¿Qué es el Consejo Nacional del Trabajo? En lo que tiene que ver con la fijación del salario. ¿Y cuál es ese análisis técnico? La fijación del salario se lo tiene que hacer ante todo, viendo cuál es la realidad económica del país, viendo cuál es la proyección de la inflación, viendo cómo ha ido evolucionando el índice de precios del consumidor y sobre todo la productividad. Sin lugar a dudas hay que fijar el salario de una manera técnica y por eso hacemos este llamado a que el día de mañana cuando se reúna en una segunda y definitiva sesión el Consejo Nacional de Salarios adopte una decisión por el bien del país.